Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca, con tremenda nota, oh, 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 oh ¡Gracias! Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que aún me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar que no te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Más que a ti Luna, no te olvidaré Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdón Luna y mil perdón Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Y es que estoy loco, por besar tus lámigos Sin que quede nada por dentro de mí, pitiéndotelo todo Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol A no lo cuides, esperate, búscate tu amor No me dejes en esta soledad Te pido, nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Yo sino, yo no te miento Enrique Iglesias Tresha 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Los letidos se aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y es mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo La noche rosa La noche rosa Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo La noche rosa Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Bailando amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Vale? Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Tráime el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día, ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Y vamos a juntar la luna y el sol. Y vamos a juntar la luna y el sol. Y vamos a juntar la luna y el sol. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. ¡Gracias!